Bueno tenemos aquí este equipo que es para verificar como tal el aislamiento para comprobar los aislamientos entonces llegó porque la salida no estaba siendo controlada y sacada al máximo voltaje entonces en este momento lo que vamos a hacer es verificar que los teclados de funciones están correctamente como podemos ver podemos aumentar y disminuir al igual el tiempo entonces como tal las flechas están funcionando correctamente lo vamos a dar a 15 segundos y vamos a darle una salida de 500 voltios inicialmente acá en el multímetro le damos el start y como podemos verificar la salida está subiendo hasta los 513 voltios aproximadamente 515 que es la salida como tal de los 500 voltios bueno en este momento pues después de los 15 segundos vuelve a bajar y podemos comprobarlo para la salida de los mil voltios entonces el multímetro pues acá ya nos va a mostrar cómo va subiendo hasta alcanzar los mil voltios aproximadamente entonces como podemos observar la salida de los mil voltios también está la está realizando controlada el equipo a partir de los 15 segundos ella se reinicia nuevamente ya para las siguientes pruebas pues no vamos a realizar la medida frente a que la escala del multímetro no nos alcanza a dar como tal pero acá podemos verificar como tal que ella empieza a aumentar como tal en forma proporcional hasta alcanzar como tal los mil voltios de salida y verificar cuánto aislamiento en este caso tendría como tal pues en este caso la el recipiente nos dice aproximado en en llegados y vamos a ver a realizar la salida para lo que son 2500 voltios igualmente podemos observar que en la escala del llega hasta los 2510 voltios aproximadamente y nos muestra la medida que tiene el recipiente como tal de aislamiento y realizaríamos la prueba para los 5000 voltios y verificamos que pues como tal el equipo también sube hasta los 5000 voltios y se mantiene ahí para mantener la medida igualmente se espera que pasen los 15 segundos